Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Hay arriba, hay arriba, hay arriba, hay arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, te veré por ti seré por ti. ¡Llevan a los papás el estribillo, a ver! Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Una vez que te dis que te da florita Te te puso la cara ¡Venga, chavos! Te te puso la cara coloradita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán ¡Todos! Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Y al menos Para subir al cielo se necesitan Una escalera rápida Una escalera rápida Y otra sujita ¡Vaya arriba, vaya arriba! ¡Vaya arriba, vaya arriba! ¡Vaya arriba, vaya arriba! Yo no soy marinero ¡Vaya arriba, vaya arriba! Por ti seré, por mesé ¡Fuerte! Pa, pa, va, va, va Pa, 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 pa Pa, pa, va, va Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¡Gracias!